¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Francia! ¡4 a 3! ¡Baja alto! ¡Gol! ¡4 a 4! ¡Gol! ¡Gol de Francia! ¡5 a 4! ¡Gol! ¡Gol de Francia! ¡5 a 4! ¡Gol de Francia! ¡5 a 4! ¡Gol de Francia! ¡Por ahora! Esto sigue perfecto. Los arqueros por un lado y la pelota para el otro. Se prolonga el espectáculo. ¡Vámonos! Con el número 2. Allí va. Sobre el otro lado. ¡Vámonos! ¡Gol! 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 ¡5 a 5! Allí va Braille. El arquero se paró mal porque se adelantó. Se ven ustedes. Y después no se puede armar. ¿Ven? Ahí se cae hacia atrás. Quedó en un salto. ¡Desequilibrado! ¡Ahí va! ¡Resetó! Se pegó. ¡Gol! ¡Gol de Francia! ¡6 a 5! ¡Gol! Allí va. Parecía que le iba a pegar muy fuerte porque había tomado mucha carrera. Encanza con derecha. ¡Gol de Mestre! ¡Va Cielique! ¡Veteco! ¡Atacó el arquero! ¡Gol cambió Cielique! Se quedó Cielique clavado en el punto del penal. Suponemos que Dorando lo levanta Schumacher allí. Realmente el partido que jugó Cielique no se merecía para él este final. Apagó Cielique. El arquero hizo lo mismo. Se fue sobre la derecha. Terzó con la trayectoria del balón. ¡Sis! ¡6 a 5 Francia! ¡Va Cielique! ¡Le pegó el arquero! Lo parió prácticamente. ¡Le entregó esa pedosa! ¡Le pegó muy débil! ¡Le pegó muy mal! ¡Va le pegó! ¡Gol! ¡Vaya el imparti! ¡6 a 6! ¡Y eso no se ha modificado en nada! ¡Qué bien le pegó el igual que se aceló! ¡También está de la pucha! ¡Va para atacarlo! El arquero va para este lado. Pero la engancha tan arriba. ¡Imposible! ¡Va le pegó! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Francia Platini! ¡7 a 6 Francia! ¡Ahí va! ¡Con qué tranquilidad! ¡Ahí va! ¡Le pegó! ¡Gol! ¡Gol de Alemania Rubeníguez! ¡7 a 7! ¡Gol de Alemania Rubeníguez! ¡Esi el Ike no tiene consuelo! ¡Ahí va otra vez Rubeníguez! ¡Qué fácil la hizo, no! ¡Miré, dónde la puso! ¡Allá va! ¡Allá Botín! ¡Se pegó! ¡Atajó al arquero! su baje, el atajado aquí ahí está, bueno señores va a ir Krubes aquí tenemos la repetición un artero que ligeramente adelantado, le debía esa pelota sobre la derecha ahí va Krubes vale, pegó, gol de Alemania para Alemania la definición Krubes 8 a 7 Alemania es el finalista del campeonato mundial 1972 enfrentará Italia señores, aquí está el último gol del partido una pelota colocada un pasaporte a la final Alemania, uno de los candidatos en este mundial tendrá que enfrentar a Italia